14 vehículos que fueron robados en Colombia y que circulaban en Ecuador fueron devueltos a las autoridades del vecino país. El accionar policial de ambas naciones permitió ubicar a los automotores en distintas ciudades ecuatorianas. Trabajos de investigación por parte de la Policía Judicial del Ecuador en diferentes provincias del país permitió recuperar 14 vehículos de mediana y alta gama que habrían sido sustraídos en el vecino país de Colombia y circulaban con documentación aparentemente legal en Ecuador. La alerta de las autoridades colombianas permitió la localización de estos automotores. Justamente los operativos que han realizado Policía Nacional, específicamente Policía Judicial, son de diferentes provincias de acá del país, específicamente Esmeraldas, Manaví, Pichincha, Huayas, el centro del país. Dentro de las investigaciones que se han realizado existe la alteración de la documentación, los mismos que han servido para la legalización en las agencias de tránsito o en los lugares autorizados para la matriculación, entonces han sido legalizados y por lo tanto ha asignado su placa ecuatoriana. El comandante de la subzone Garchi manifestó que no existen detenidos, puesto que los propietarios de estos vehículos en el país también serían víctimas de bandas dedicadas a este delito. Eran adquiridos en concesionarias a costos mucho más bajos de lo que normalmente tienen. Los operativos llegaron hasta los domicilios y los vehículos incautados. Lamentablemente el ecuatoriano cae con esta situación porque son compradores de buena fe, han sido perjudicados también y por eso es muy indispensable que cuando vayan a adquirir un vehículo de segunda mano se lo haga específicamente con... o sea, acerquen a las oficinas de la Policía Judicial para que puedan ver los orígenes de ese vehículo. Si muchas veces se pide a Colombia para que nos aporte alguna información o específicamente verifiquen si presenta alguna adulteración, alguna situación, tanto en la documentación como en el sistema de identificación vehicular. Por su parte, el gobernador de la provincia resaltó que esto fue posible gracias a las coordinaciones realizadas entre entidades policiales de Ecuador y Colombia. Las operaciones duraron varios meses y se presume que los autos, una vez que eran robados, se efectuaba el trámite en Ecuador que los haría parecer legales. De los 14 vehículos ya fueron integrados al vecino país y de igual forma también recalcar que es un trabajo en la Comifrón. Con las policías de manera conjunta de las dos naciones, las mejores relaciones binacionales entre Ecuador y Colombia se las denotan en este momento. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam.